Gracias por continuar con nosotros, estamos de regreso y le doy la bienvenida a Renata Turrent, catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México. Renata, muy buenas tardes, buenas noches. Gracias por aceptar platicar unos minutos con nosotros para la audiencia de la octava. Gracias a ti, querido Carlos, qué gusto estar en tu espacio y con toda tu audiencia. Hombre, muchas gracias, Renata. Oye, ayer la oposición cantaba grito en pecho, el INE no se toca, el INE no se toca, después de haber rechazado la reforma constitucional en materia político-electoral que envió el presidente López Obrador, pero en una sesión más tarde parece ser que ya no había motivos para celebrar porque las reformas a las leyes secundarias en la misma materia, esas sí fueron aprobadas, aunque con la manita de gato del Partido Verde y del Partido del Trabajo, entiendo. A pesar de ello, ¿nos vienen bien estas reformas a las leyes secundarias en materia electoral, Renata? Sí, bueno, a mí me gustaría empezar un poco diciendo que me parece curioso que la oposición no se haya dado cuenta que el plan B en realidad siempre era el plan A, ¿no? Era obvio que el presidente sabía que no tenía los votos, que esta iba a ser su vía política porque lo hizo así con la reforma eléctrica, por ejemplo, ¿no? Y en cierto modo creo que es un caso distinto por la Guardia Nacional, pero bueno, era obvio que él sabía que con el tema de la reforma electoral no le daban los votos y que en realidad la reforma a la ley era el camino. A mí lo que me gusta de esta reforma lo dividí para este espacio en tres ejes, ¿no? El primero son mejoras al sistema electoral. Digo, hay varias cosas, pero estoy tratando de resumir una iniciativa bastante larga, pero las mejoras al sistema electoral en específico que se establecen límites a las acciones del INE y del tribunal respecto a las interpretaciones ajenas a la ley para proteger la libertad de expresión, los derechos garantizados en el artículo 41 de la Constitución, que son derechos políticos electorales de todos los y las mexicanas, ¿no? Entonces creo que esta es una buenísima noticia para todos. Lo segundo son que las sanciones sean proporcionales a las conductas. Esto de quitar candidaturas por algunos gastos, pues nadie, creo que ningún demócrata cree que esto es algo prudente. Y tres, se especifica, se hacen cosas muy específicas de entrega de dávidas, de bienes y servicios, etc., como para tratar de minimizar la compra de votos. El segundo eje es la ampliación de derechos. Aquí es muy importante porque hay una garantía para las personas residentes en el extranjero para que puedan votar con pasaporte, INE o con su matrícula consular, cosa que no se podía hacer y que sea por internet, que esto es importantísimo. Personas con discapacidad, personas en prisión preventiva, porque recordarle a la gente que una persona en prisión preventiva no tiene una sentencia, se garantiza la paridad de género, que eso se ha hecho, la verdad, bastante bien. Y hay una parte de acciones afirmativas para grupos vulnerables, que también es muy importante. Y por último, el tema de la austeridad, que se pasan dos de los fideicomisos, uno que tiene 235 millones de pesos y otro con 40, para pagar en el momento en el que se haga más pequeña la estructura del INE, que se puedan pagar indemnizaciones o que bien se regrese al erario. Que los sueldos de los consejeros y los magistrados ahora sí respeten el artículo 127, que dice que no pueden ganar más que el presidente de la República, cosa que gracias a amparos no han cumplido. Y hay una serie de consolidaciones en las estructuras que se duplican. Y doy un ejemplo para cerrar, que es cuando el IFE pasó al INE, en teoría le daba esta reforma al INE, las facultades para organizar elecciones en los estados. Pero al mismo tiempo se mantuvieron los soples, los órganos públicos locales. Entonces, esto en realidad no necesariamente tiene un sentido de mantener dos estructuras paralelas, cuando en la reforma del IFE al INE, en teoría se buscaba que se le dieran las facultades al INE de organizar los comicios a nivel local. Entonces, se trata, entre otras cosas, este es una de las reducciones, pero entre otras consolidaciones de estructuras para que el aparato no sea tan caro. Recordarle a la gente aquí que ese dato es muy impresionante, que México tiene uno de los sistemas electorales más caros del mundo. Sí, definitivamente. Y precisamente entrándole al asunto de las reformas, hay algo que yo he leído por allí, en donde explican que le vamos a decir adiós al servicio profesional de carrera dentro del instituto. Y eso he visto que lo ataca mucho la oposición. ¿A qué obedece el asunto? ¿Sí nos conviene que desaparezca el servicio profesional de carrera, Renata? Bueno, yo no estoy segura si necesariamente se podría, se tendría que eliminar por completo, pero definitivamente sí creo que hay cuestiones que se pueden reducir, ¿no? Costos que ahí se pueden reducir. Entonces, si bien yo, yo digo, obviamente yo no soy legisladora, ¿no? Pero no estaría yo opuesta a revisar una reducción importantísima a ese rubro, en vez de eliminarla como parte de una negociación, yo estaría abierta, ¿no? Si fuera legisladora, pero sí creo que es una propuesta que tiene sentido porque el INE una y otra vez ha sido totalmente, no ha querido mover ni un dedo para adecuarse a una nueva realidad política del país, donde la austeridad ha sido importante. Y tampoco ha querido mover ni un dedo desde el principio, cuando se daba a conocer que no tenía que ganar ninguno de ellos, más que el presidente Andrés Manuel López Obrador, y comenzaron con la ola de amparos. Pero en este caso parece que también, con base en estas reformas a las leyes secundarias, sí se podría poner un tope a los salarios de los consejeros o de los integrantes del Instituto Nacional Electoral. Incluso por allí también se habla, creo que de limitar los tiempos en los que son funcionarios, y surge de ahí la figura del secretario ejecutivo de nombre Edmundo Jacobo Molina, que lleva creo que toda la vida en el Instituto, Renata, ¿no? Lleva desde 2008 en el Instituto, ha sido un aliado político de Lorenzo Córdoba, de hecho Lorenzo Córdoba lo impulsa para que se reelija, y que por supuesto, como en cualquier cargo democrático o en cualquier cargo de elección popular, digo, estos cargos no son de elección popular, desde mi punto de vista, desgraciadamente, pero hay límites en el tiempo en el que incluso los gobernadores del Banco de México, los subgobernadores tienen tiempos específicos para sus mandatos, que sí se pueden reelegir todo, pero hay reglas mucho más establecidas a lo que vemos en el INE, donde tenemos funcionarios públicos que, como este señor, está desde 2008, y que en realidad tiene muchísimo poder, pero que nadie sabemos ni quién es, ni quién lo eligió, ni cómo llegó en ese proceso a tener tantísimo poder dentro del Instituto. Entonces creo que eso es importante, y como bien dices, que se respete algo que está en la Constitución, ¿no? No se puede ganar más que el presidente, entonces esta ley viene a reforzar eso que ya tendrían que estar respetando en el INE. Eso es bastante bueno. Renata Turrent, pues sobre lo que vaya ocurriendo efectivamente conforme se vayan implementando estas nuevas leyes, y evidentemente veremos con toda seguridad a la oposición llegando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero de eso lo estaremos platicando conforme se vaya dando. Por lo pronto, Renata Turrent, mil gracias por haber aceptado estos minutos para la audiencia de la octava. No tiene nada, al contrario, gracias a ti, querida, te mando un abrazo fuerte y a toda tu audiencia. A otros de regreso con afecto.